Retomamos las sesiones con don José Antonio Pascual, académico, doctor en lengua española y catedrético de lengua española de las universidades de Salamanca, Sevilla y Carlos III de Madrid. Va a impartir la conferencia una lectura nada trascendente del Quijote. Gracias. Gracias. Señor Vicedirector, señoras y señores académicos, señoras y señores, una lectura nada trascendente del Quijote es la única opción que puede tener una persona que, como yo, no es cervantista, pero, en cambio, es lector. Y como lector participo, de alguna manera, en la creación literaria. Lo explicaba así Jorge Luis Borges. Entonces, un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Ocurre entonces la emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica. Ojalá seas el lector que este libro aguardaba. Miguel de Cervantes, que sabía mucho de estas cosas, llegó a jugar a su antojo con ese curioso lector que se atreviera a leer el Quijote. Y yo he de decir que he caído en la tentación de hablar del Quijote como lector, a sabiendas que no soy ni ese leor deseado, ese lector deseado, ni siquiera un lector deseable. He de reconocer que para entender las razones de este contraste entre las extravagantes aventuras que se emprenden en la obra maestra de Cervantes y la sorprendente altura de las ideas que el escritor iba sembrando en el texto, la intuición me ha servido mucho menos que la ayuda que me han proporcionado unos cuantos filólogos, que se han ocupado con sus aciertos y con sus equivocaciones de uno de los textos mejor comentados de nuestra literatura. Sé que el recurso a los filólogos podría verse como una provocación en un universo que parece ser de buen tono tomarla con la filología, como ejemplificaré con palabras que ha escrito un buen poeta y mejor amigo, Francisco Castaño, en su Apología Pro Vuita et Laboribus Suis. Dice el poeta, necesito el discurso pertinaz del que solo el filólogo es capaz, por lo reiterativo. Esa infinita cuerda de peonza o gerisemiogramatologonza, siempre tan perspicaz, tan a lo vivo, que toma a Dulcinea por aldonza. Prefiero no hacer comentarios. Y, en cambio, les hablaré a ustedes de que voy a enfocar mi exposición en dos apartados. En primer lugar, me voy a referir a los riesgos que supone exagerar la importancia de las ideas del presente para interpretar por medio de ellas los hechos del pasado. Lo explico en tres apartados, señalando en el primero de una manera directa el problema, mostrando en el segundo una serie de formas de errar en esto, y concluyendo en el tercero, en cambio, viendo un caso en que la comparación entre el pasado y el presente sí puede llevar a entendernos la estructura vanguardista de esta obra, que es el Quijote. En la segunda parte de mi exposición, ya muy rápidamente, analizaré tres recursos importantes de que se sirve Cervantes en su novela. En un apartado final, me referiré, en muy pocas palabras, como conclusión a cómo todo esto conduce a un determinado tipo de libertad. Dejo, por lo tanto, en el tintero muchísimas cosas de las que no puedo tratar. Empiezo por la primera parte, en la que comenzaré atendiendo a la labilidad de las ideas del presente. Pronto he aprendido que no se debe tratar de entender el pasado, buscando en él su adecuación a las ideas del presente. Ciertamente, como veremos, puede darse esta situación. Pero pasar un texto por el filtro de las ideas del momento lleva a veces a entorpecer su comprensión y a ocultar hechos como la sorprendente novedad que supuso la aparición del Quijote. Para entender una obra del pasado, se necesita romper con nuestros prejuicios estéticos o ideológicos, pues estos no emanan de la naturaleza para que los podamos tomar como fundamento interpretativo de las obras literarias. Fijémonos así en la relación que tuvo un académico del XVIII, José Luis Munarriz, que en un excurso a la traducción de las lecciones sobre la retórica y las bellas letras de Hugo Blear, se enfrenta con las tinajas que campan a sus anchas, nunca mejor dicho, por la casa de don Diego de Miranda, el caballero del Verde Gabán. Alló, es lo que aparece en el Quijote, don Quijote, esa es la casa de don Diego de Miranda, ancha como de aldea, las armas en pero, aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la calle, la bodega en el patio, la cueva en el portal y muchas tinajas a la redonda. La descripción lleva a Munarriz a corregir así a Cervantes, el portal en todas las casas de aquel país está antes del patio y debió notarse primero lo que primero se encuentra, mientras las tinajas estaban a la redonda, no del portal sino del patio, y por esto debió decir la cueva en el portal, la bodega en el patio y muchas tinajas a la redonda. Este querer poner puertas al campo por medio del canon estético en el que se movía Munarriz no se aviene en este caso bien con la comprensión del texto. Estas tinajas no los ha puesto ahí un robe grillet para dar cumplida y milimetrada cuenta de cómo es el escenario de sus narraciones. Se trata de una sencilla argucia de Miguel de Cervantes, para hacernos sonreír o reír por la relación que establece el caballero entre las tobosescas tinajas con las dulces prendas que le traían a la memoria, la dulce prenda de Dulcinea, con la complicidad además de Virgilio y Garcilaso. Aunque más grave me parece aún echar un pulso a un escritor antiguo tratando de llevarlo al confortable paraíso de una determinada ideología, como le ocurre a un historiador, Antonio Elorza, que coloca al autor del Quijote entre las modernas corrientes xenófobas por la exaltación de la propia pureza y el miedo al enemigo interior. Como si de lo que se tratara fuera de llevar Cervantes al confesionario para limpiar allí sus culpas por un pecado que, por otro lado, está por ver que cometió. Este nostálgico, escribe Elorza, de la pérdida, estabilidad del orden económico y social quebrado en el fin del siglo, que ve en Sancho, gobernador de la insula, un almotacén custodio del equilibrio en los mercados, busca en los moriscos el chivo expiatorio. Es curioso que el autor de esta afirmación se ampare, lo dice explícitamente, en el autorizado andamiaje teórico de la obra científica del subcomandante Marcos. Para no juzgar a Cervantes de este modo, basta con saber matizar, como lo hace Thomas Mann, entendiendo que la disconformidad de Cervantes con la expulsión de los moriscos se expresa por su compadecimiento del dolor individual de estos. Hubiera podido hurtarse el escritor a hacer declaraciones explícitas de lealtad al gran Felipe II. Un literato pobre y subordinado como Cervantes necesitaba mostrarse leal por medio de sus afectadas frases sobre la sierpe en el seno o el enemigo en casa y referirse a la gran justicia de las leyes de expulsión para luego condenar la crueldad de los edictos que acababa de aplaudir, pero no directamente subrayando el amor, sino subrayando el amor a la patria de los desestarrados. Este juicio del novelista coincide con el de un filólogo como Juan Bautista Valle Arce que entendía que Cervantes se abstuviera de idear una solución adecuada para no incurrir en un crimen de lesa majestad. La rabiosa actualidad de la que se suele pensar que es la talaya adecuada para juzgar el pasado, olvida que la manera de pensar de una persona ha de valorarse en función de las ideas de su momento, haya pasado por el tamiz del estructuralismo, de la psicocrítica o estén en deuda con el pensamiento de Bachín. Y esto se debe a que, como ha explicado Juan Luz de Brián, el Quijote que yo veo y percibo no es exactamente igual al que interpretan otros lectores, ni mucho menos al que sentía, expresaba y comunicaba Cervantes. Afirmación que se puede enlazar, como hace él, con la de Carlos Fuentes. Cada ente literario está condenado a una vida eterna, siempre nueva y siempre naciente, mientras viva la humanidad. Y es que pudiendo darse en cada época un descubrimiento para ir avanzando en la interpretación de una obra literaria, no es en la actualidad, por el mero hecho de serla donde se encuentra la razón del interés que pueda tener un libro del pasado. Lo ha explicado así Fernando Sabater. Soy contrario a ese elogio de las grandes obras del pasado que siempre nos la recomiendan diciendo su argumento, sus ideas, su trama, tienen una rabiosa actualidad. Me parece un signo de miopía cultural interesarse solo por lo actual. Con lo que paso al segundo punto de esta primera parte, atendiendo a la interpretación del Quijote como obra filosófica. En ese privilegiado miradero del presente en que me muevo, se ha interpretado el Quijote como una especie de secretum secretorum que contuviera las claves de la manera de ser de los españoles. De ser esto así, podríamos emprender la compleja y difícil tarea de entender nuestro destino, si es que lográramos adivinarlo, claro. Vista la novela como una sátira de la distancia que se daba en nuestro país entre la realidad del momento y la imaginada, se quiso encontrar en ella la síntesis de cómo somos. Para continuación, ver si resultaba posible exorcizar, contando con la novela, los males de nuestra sociedad. Y hay que decir que en esta catarsis se ha ido mucho más lejos aún, tomando el Quijote, no ya como un síntoma de nuestros padecimientos históricos, sino como la causa y origen de estos, tal y como pensaba Sir William Temple en 1690, en lo que le siguió unos años después Madame de Lambert, cuyas son las palabras serientes. Un autor español decía que el libro de Don Quijote había hecho fracasar la monarquía española, por haber hecho padecer tal ridículo a esta nación, antes tan valerosa, que ahora se ha debilitado y perdido su coraje. Estoy en esto y en muchas cosas más con Manuel Azaña, por no entender que se extraiga de esta novela, ni de otros libros cervantinos, una interpretación del fracaso de España, simplemente porque nuestra forma de ser y de vivir no es explicable a través de unos genes históricos que Miguel de Cervantes hubiera descubierto mientras escribía un breviario filosófico presentado en forma de novela. Surgió del romanticismo alemán esta idea de que el Quijote, leído como libro filosófico, capaz de explicar a través de unos cuantos estereotipos la inencontrable alma de nuestro pueblo, idea que ejemplificaré con las palabras de Thomas Mann, de las que en este caso me atrevo a disentir. Aquí hay, dice, una nación que eleva la parodia melancólica y ridiculización de sus cualidades clásicas y se reconoce en él con tristeza orgullosa y regocijada. No es algo extraordinario. La grandeza de España se halla en siglos lejanos. En los nuestros tiene que luchar con dificultades de adaptación. Pero lo que a mí me interesa es precisamente entre eso que se llama pomposamente historia y el alma, lo humano. Autoironía, libertad y sentido artístico sutil con relación a uno mismo, quizá no hacen a un pueblo especialmente eficaz históricamente, pero son entrañables. Y al final también lo entrañable, lo antipático, juegan su papel en la historia. El Quijote es, y paso al tercer punto, para mí un experimento innovador. Concluyo esta primera parte para decir que no es la lección histórica que muchos tratan de encontrar en esta novela donde situaría su interés, sino en lo que la obra ha supuesto para la construcción de la novela moderna. Su carácter vanguardista es hoy día común entre filólogos que comparten su sorpresa, con la que se debieron llevar los lectores de este bestseller cuando en 1615, en su segunda parte, se encontraron con que algunas personas aparecían por el libro habiendo ya leído la parte primera. El propio autor es consciente de lo novedoso que resultaba la manera de afrontar la segunda parte de la obra, incluso no meramente técnico. Así, en el capítulo 44 de la segunda parte, muestra cómo se planteó la distinta forma de enfocar la construcción de su obra en cada una de las dos partes. Frente a la gala y artificio de las novelas de la primera parte, en esta parte segunda, dice, no quise ingerir novelas sueltas ni peradizas, sino sólo algunos episodios que lo pareciesen nacidos de los mismos sucesos que la verdad ofrece. Y aún estos, limitadamente, y consola las palabras que bastan a declararlos. Y pues se contiene y cierra los estrechos límites de la narración, teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar del universo todo, pide no se desprecie su trabajo y se le den alabanzas, no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir. En este caso, sí parece necesario que nos situemos en la actualidad, pues se percibe en ella la consecuencia que tuvo la creación del Quijote en la novela moderna. Incluso por la superación por parte de Cervantes de determinadas convenciones, adelantándose a cómo actuó mucho después la que consideramos vanguardia. No está en este caso fuera de lugar la idea que Miguel de Cervantes se adentró por la aventura literaria de ir evolucionando con una experimentación continuada, hasta encontrar nuevos caminos que iban mucho más allá de los que había recorrido la literatura hasta entonces. Hace ya más de medio siglo que Teodor Adorno, aquel filósofo de la Escuela de Frankfurt, hoy prácticamente olvidado, trataba de explicar la ruptura entre la novela tradicional, la que a su juicio culmina en Flobea, con la contemporánea. Contemporánea hace más de medio siglo, que arranca de Proust, Gide, Mann o Musil. Y lo hacía Adorno, explicando que en aquella el narrador levantaba, en la antigua, un telón que provocaba en el lector la ilusión de encontrarse dentro de la escena sin alertarle sobre la objetividad de lo narrado. Consiguentemente, éste tenía que tomar partido por los personajes que formaban parte de ella. En la novela contemporánea se busca, en cambio, que el lector escape por medio de la reflexión del carácter ilusorio de lo representado, que tome partido contra el narrador y sin distancia de la organización que éste hace de los hechos. Algo que, precisamente, encontramos ya en el Quijote. Sin salirnos aún de la actualidad, las categorías que manejamos en nuestros días han permitido valorar la realidad, o mejor, las realidades, de la novela a través de tan cómodas simplificaciones como la que supone aplicar la idea de un desalentado barroco en ruptura con el Renacimiento para explicar el Quijote desde un perspectivismo impensable, para aplicarlo a la novela paralelo a un relativismo impensable también, en esa imprecisa frontera del momento en que ésta se escribió, ese humanismo de finales del XVI, tan distinto del que arrancó en el 480. Deixo de lado algunas piruetas tan atractivas como imposibles de admitir que es lo que acontece con esa idea de Kafka de ver a un Sancho que manipula al caballero y se convierte así en el motor de la historia, pues no se trata en realidad de una interpretación de la novela cervantina, sino de una creación a partir de ella. Y entramos así ya en la segunda parte y empiezo por referirme muy por encima a la ironía y a otras formas de distanciamiento. La obra a la que me estoy refiriendo tiene la apariencia de estar construida por una secuencia de escenas teatrales en las que según avanzan estas van evolucionando los personajes también. Toda una novedad frente a lo que ocurría con los libros de evasión que por entonces los de caballerías, por ejemplo, con lo que el escritor deja el paso de dibujar la vida de estos personajes como un proceso a un mero estado del ser. A esta novedad se ha de añadir el comportamiento irónico con que el escritor logra envolver su novela, componente que había sido un condimento de otras obras anteriores, como es el caso del lazarillo cuyo protagonista no había tenido el menor empacho en decir con absoluta seriedad que había llegado a la cumbre de toda buena fortuna y lo hacía tras referirse a la esperanza de que su padre estuviera en la gloria con el argumento de que el evangelio a los presos los llama bienaventurados, lo que completaba con el haber muerto este en la de los gelbes precisamente por ensalazar la fe o explicando que su madre se arrimaba a los buenos o que el ciego lo recibió no por mozo sino por hijo, incluso diciendo que no tenían menor problema para jurar sobre la hostia consagrada la seguridad que tenía en la bondad de su mujer. Pero la ironía de Cervantes que va mucho más allá le permite situarse ante el mundo limando todo dramatismo y dejando de lado el paz para contemplar para contemplar las cosas desde arriba riéndose del valor que la sociedad le atribuye a estas. Se apoya para ello en una serie de contrastes de muy distinto tipo diseminados estos por toda la obra empezando por la manera de escribir que logra mantener a lo largo de toda la novela en una tensión que le lleva de la elegancia a la precisión y de esta a la ambigüedad de la naturalidad a una buscada complicación de la jocosidad propia del habla popular de cuño carnavalesco a una serie de altas elucubraciones cuyo contenido y aderezo retórico no se avenían con un marco tan banal como el que supone por ejemplo haberse liberado el caballero de las falsas asechanzas de una dueña insufrible y hacer arrancar después de este pasaje hilarante el discurso modélico en cambio sobre la libertad la libertad Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos con ella y esto sacado de una escena puramente cómica continuando después por la perspectiva irónica que se impone a la estructura de una obra cuyo autor no duda hacer como que quiere prevenirlos sobre la veracidad de lo que dice que dicen autor y traductor y terminando por esas situaciones en las que el registro a que se acoge el discurso de un personaje contrasta claramente con la realidad a que se refiere como es el caso de aquella polvareda que aparece en el horizonte que levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que vistas pía tierra por el caballero desentonan no obstante del alto estilo a que recurre para dar cuenta de ellas de forma que al cambio de realidad acompaña un cambio de estilo a este escuadrón frontero forman y hacen gentes de diversas naciones aquí están los que bebían las dulces aguas del famoso janto los montuosos que pisan los masílicos campos los que criban el finísimo y menudo oro en la feliz Arabia los que gozan las famosas y frescas esta forma de hablar precisamente de estos de estas ovejas y carneros es evidentemente un contraste irónico que parece que tiene importancia con estos contrastes en que se sustenta la presentación irónica de lo narrado y con otros más que dejo de lado el escritor se distancia nos distancia de lo que escribe y todo ello arranca y de todo ello arranca una continua fiesta para el lector es aquí donde quería llegar una fiesta que le permite esbozar de vez en cuando una sonrisa cuando no lanzar una carcajada por qué tantas veces se deja de lado este hecho pasamos al segundo recurso de esta segunda parte la veracidad quizás haya dejado de lado a veces la sonrisa y la risa que puede producir la lectura del Quijote lo que es una lástima cuando hay tanta gente que piensa que esta es una novela aburrida como si estas supusieran es decir como si la risa y la sonrisa y la sonrisa supusieran un peligro en el débil andamiaje de una ficción en que la realidad era puesta permanentemente en duda por el escritor que precisamente la estaba construyendo porque la risa por sí sola podía hacer naufragar una obra sobre todo si era de entretenimiento no eran estas las condiciones para mantenerse a flote en el mar de la verdad en que estaba obligada a navegar cualquier obra que mereciera leerse y qué valor de verdad podemos dar a tantos episodios del Quijote que se pueden ejemplificar con lo ocurrido al caballero en la cueva de Montesinos ninguna y menos aún si nos fijamos en que siguiendo con el ejemplo el caballero convencido de que Sancho se ha inventado el viaje por el firmamento a lomos de que el avileño se atreve a explicarle a su escudero al oído Sancho pues vos queréis que se os crea lo que habéis visto en el cielo yo quiero que vos creéis a mí lo que vi en la cueva de Montesinos y no os digo más ese cielo esa tantica parte de él que el lector sabe que no existe es el que Sancho propone después al Duque cambiar por su tan deseada insula de este modo en esa realidad inconsistente de la novela se es consciente de la idea del cortesano de Luis de Milán de que no son farsas lo que vos hacéis pues de vuestras burlas se pueden sacar avisadas veras y de las veras avisadas burlas que en un ejemplo y situación del Quijote muy parecidos a los de una corte se convierten en las burlas se vuelven en veras y los burladores se hayan burlados no se trata de que un novelista filósofo presente un conflicto entre la realidad y la idealidad sino lo repito de una forma de divertir al lector que se enfrenta con una realidad extraña en la que los propios protagonistas cuando no bastan los encantadores para justificar lo que parece un mero disparate se desentienden de ellos sin más como hace Sancho que no duda en atribuir a los encantadores su propia mentira de convertir a Dulcinea en villana brincadera o brincadora como dice el texto como la duquesa no va a continuar aplicando las mismas reglas con las que Sancho ha encantado a Dulcinea para transformar la mentira en verdad y lo hace dejando no solo atrapada tan distinguida de Ana en esa dura situación sino ampliando el círculo de la mentira que se cierra cuando por mediación del sabio Merlín la dama amada por don Quijote puede recuperar o aspirar a recuperar su antigua condición gracias a los azotes que habría de aplicarse el escudero la única persona que no podía tener la medortura de Caldónza Lorenzo no estaba encantada a pesar de todo ello llega luego a presentar como verdadera la propia mentira obtida por él mismo un encadenamiento de mentiras y justificaciones de lo que carece de sentido como todos estos hechos que tienden a Dulcinea por Centro construyen una realidad cuya función principal es hacer reír al lector pero también entristecerlo como ocurre cuando llega al fin el momento en que los dos protagonistas se adentran por los vericuetos de una realidad más llevadera y don Quijote deja de convertir las ventas en castillo y acepta más adelante que los oeces puercos que lo atropellan son realmente puercos Sancho en esa realidad vuelta del revés la historia ya avanzada la segunda parte de la novela termina Quijotizado hasta llegar a pensar que su amo podría transformar sus desventuras en venturas mientras él se ve obligado a caminar por los estrechos y peligrosos caminos falto de consejo y menoscabado de ánimo hasta que al final en esta historia las palabras y los libros se reencuentran con la vida lo que logró Miguel de Cervantes en este experimento de su novela que en aquel momento podía parecer extravagante fue hacer ver que tan dígito como adaptarse a las reglas de verdad a que aspira la lengua de la ciencia es hacernos salir de nosotros mismos depositándonos en otros mundos imaginarios por medio de unas palabras que dan lugar a la más dúctil de las escrituras en lo que no sé que sorprende más si que lo que los personajes dicen sobre la libertad el honor la justicia o como lo dicen Cervantes unas veces nos hace ir a Candalla para que nos ríamos allí al toparnos en aquel mundo tan distinto al nuestro con alguaciles o con gente que canta seguidillas igual que otras veces hace que nos entristezcamos al llevarnos a ver el final del buen gobierno de Sancho en la insula barataria cuando abandona sus estados con solo un poco de cebada para su rucio medio queso para él y todas sus ilusiones por los suelos todo esto dentro del mundo de la pura ficción terminamos esta segunda parte hablando de los fueros de la ficción a este mundo fictivo no le atañe la condición de la veracidad en cuando que tiene sus propias reglas para proporcionar a los lectores un entretenimiento que hasta invita a risa y diversión es lo que ocurre con el Quijote y sigue aconteciendo en la actualidad con el género literario de la novela que tal y como la conocemos tiene mucho que ver con esta obra cuyo autor no se tomó demasiado en serio las prevenciones que los moralistas tenían contra las obras de ficción preocupados como estaban por lograr que los lectores entendieran que había que responder en la otra vida de cada palabra desaprovechada en la presente no puede considerarse la ficción hoy lo pensamos una hermana menor de la escritura frente a la idea de que lo más que podía hacerse por esta particular forma de mentira o de transformación de la verdad era tolerarla Cervantes muestra por medio de su novela que el universo de lo literario tiene su propia autonomía sin que se le puedan aplicar las medidas de ese otro universo que parte de los principios de la veracidad la huida que nos incita la literatura no supone así un abandono sino una escapada consciente y necesaria la crítica que se hace del Quijote a esos libros que se hacen en el Quijote a esos libros y suplir el mantenimiento de esa misma ociosa superfluidad en el propio texto Cervantino pues sustituyen en él unos hechos irrelevantes por otros tan irrelevantes como ellos en los que sin embargo se relajan las ataduras de algo que no parece pensado para explicarnos la verdad de las cosas sino que pretende mantenerse en el camino disidente de la ficción literaria esta apoyada además en el humor era la forma como podemos considerar libre a un escritor de la época la forma de romper con lo que era normal en su horizonte y concluyo de mi lectura del Quijote esa lectura a la que les decía al principio para la que me he apoyado en muchos filólogos más que en mi intuición quiero solo seleccionar el paso que se dio en esta obra para situar la literatura de entretenimiento en el mismo plano que cualquier otra obra escrita en tiempos en que esto resultaba toda una aventura dicho esto desde una situación como la nuestra en que hoy nadie en su sano juicio se plantearía la posibilidad de esterrar de la cultura las novelas porque pudieran considerarse en el caso de la ficción o por tener que partir de la ficción como un riesgo para la formación de las personas por el contrario la seducción que lo audiovisual ejerce en nuestro mundo hace que veamos en la literatura un contrapeso importante para mitigar los excesos de un universo tan duro como es el de la imagen que cada vez resulta o nos resulta a algunos más agobiante no sería pensable en fin coartar la libertad de los escritores para dar vida a los seres de ficción en las novelas pero atribuyéndonos también a los lectores una libertad paralela de sentir de cuantos lejos es a esta libertad del escritor y consiguientemente del lector a lo que he querido llegar algo con lo que Miguel de Cervantes tiene que ver no ha sido esta la única lección que he encontrado en esta obra pero la sí sí la que me parecía más oportuno como lector poner de relieve en esta ocasión se cumple con ella además lo que el caballero le dice a Sancho al salir de Barcelona que toma de la traducción del tirante cada uno es artífice de su ventura Cervantes lo fue de la suya que es ser el creador de la novela muchas gracias por su atención aplausos 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 m 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 Gracias.